Música 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 Aló, hola, buenos días ¿Es usted del titular de la línea? Si, soy yo mismo Si, si, este, ¿me puede dar su nombre por favor? Servando Samuel Señor Servando, le estoy llamando de X celulares para ofrecerle una nueva promoción consistente en una línea adicional para su casa en la que usted tendrá derecho a... Disculpe la interrupción, pero ¿quién es usted? Si, mi nombre es Jefferson Don Steve Morales y estamos llamándole de X celulares Mire, le estamos llamando... Jefferson, mire, por nuestra seguridad antes de continuar esta conversación con usted necesito confirmar algunos datos ¿Le importa? Si, no, no, no tengo problema, señor ¿Desde qué teléfono me está llamando? Es que en la patadita del mío sale número privado y ¿cómo me dicen a mí el adivinador de número privado? Ah, bueno, lo que pasa es que este es una compañía grande y yo lo estoy llamando de la extensión 1004 Necesito saber para qué departamento de X celulares trabaja usted Ah, el marketing activo Ahora necesito que me dé su número de trabajador de X celulares Señor, disculpe, pero creo que toda esa información es innecesaria Ah, bueno, entonces voy a tener que colgar porque ¿cómo tengo la seguridad de estar hablando con un trabajador de X celulares? ¿Cómo me dicen a mí el que habla con un desconocido? Pero yo le puedo garantizar Mire Jefferson, cada vez que yo voy a hacer una gestión en X celular antes de que me hagan mi trámite tengo que darle mis datos a una legión de empleados Está bien, señor Mi número es el 888-888-6920 Sí, denme un momento mientras lo verifico yo No se retire, por favor Señor, está ahí Un momento, por favor Toda la gente en casa se encuentra ocupada Un momento, por favor Toda la gente en casa se encuentra ocupada Pero señor, discúlpeme, señor Discúlpeme Sí, Jefferson Muchas gracias por su espera Le pedimos disculpas, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestros sistemas están un poco lentos el día de hoy Dígame, ¿cuál es el motivo de su llamada, por favor? Señor, le estamos llamando de X celulares para ofrecerle la promoción en línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea con costo muy bajo ¿Está usted interesado, señor Servando Samuel? Mi nombre, nada más y nada menos, es Johnfer Steven Morales y, por supuesto, mi número es el 888-888-6920 El día de hoy, pues queremos que usted sea parte de esta nueva línea adicional y estoy llamándole de una compañía a través de una línea privada con una extensión 110-14 en oficina dando traje blanco y suéter azul Jefferson, mire, le voy a comunicar con mi esposa porque ella es la encargada de la sección de adquisición de nuevos productos para la casa Me va a tener que esperar otro momentito en línea, pero mientras tanto le voy a dejar con un poquito de musiquita para que no se sienta solo Y este es el ritmo de Servando Samuel ¡Jeje, jeje! ¡Vome y chame! ¡Ahí, ahí! ¿Aló? Disculpe la espera ¿Me puedo dar su número? Es que en el celular solo sale el número privado 888-888-691220 Gracias, ¿con quién estoy hablando? John Jefferson Steve Morales ¿Cuál es su número de trabajador del X celular? 2-6-9-M-X-E al cuadrado Gracias Jefferson por la información ¿En qué le puedo ayudar? ¡Ay, yo estoy llamándole para ofrecerle una nueva promoción Línea adicional En la que usted tiene derecho a una nueva línea, señora Con costo bajito, pero si no la quiere, déjame ¿Pueden anotar su número de solicitud? ¿Aló? ¿Aló? La venganza es dulce Así le deberíamos de hacer a las empresas Para que sientan lo que se siente Como me dicen a mi albergativo Llamemos a otra empresa Hola, soy Luis Fernando García De Palacabuina, Departamento de Madrid Gracias por haber visto el video de los INN Ahora te pido que te suscribas Dando click a este botón